Buenos días. Gracias, señor presidente. Nuestro grupo parlamentario quiere traer de nuevo el debate a esta comisión del autoconsumo, a pesar de haber sido ya debatido en la anterior legislatura, porque consideramos que es una de las cuestiones más urgentes a resolver una vez que tengamos gobierno. Creemos que es un puntal de la transición energética tan necesaria y que todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, Mariano Rajoy, en su debate de investidura, hizo mención a la necesidad de una ley de cambio climático y transición energética. Y creemos que el autoconsumo es un puntal, precisamente, de esta transición, porque responde y ayuda a los tres puntos en los que debe basarse. Primero, el fomento de las renovables. Está demostrado que contribuye a la reducción de emisiones y también a la reducción de las importaciones de combustibles fósiles. La eficiencia energética, una energía producida en el lugar de consumo, supone menos pérdidas en el transporte de energía, pero supone un gran avance en una política energética mucho más democrática. Y la gran revolución en la energía se trata de que las personas produzcan su propia energía. Eso es posible gracias, hoy en día, al desarrollo tecnológico, que ha abaratado muchísimo los costes, y dificultarlo, bien con peajes, con trabas administrativas o limitando su uso. Y, por eso, creemos que es un error estratégico que va en contra de cualquier idea de progreso social y económico. Además, si atendemos a los criterios de dependencia energética, a día de hoy la ciudadanía tiene dos dependencias claras. Una, dependencia externa de los combustibles fósiles que importamos y también del oligopolio, que a día de hoy produce, distribuye en exclusiva la energía consumida en este país, con políticas abusivas y con precios que no siempre responden a la realidad. Si queremos una soberanía energética, no hay mayor soberanía energética que las personas decidan sobre qué energía consumir y cómo. A muchas personas les puede parecer algo revolucionario y subversivo, pero créanme que es lo más democrático. El actual paquete legislativo que la Unión Europea está preparando en su estrategia hacia la Unión Energética, en la parte del mercado eléctrico y las personas consumidoras, una de las líneas claras por las que apuesta la Unión Europea es precisamente el autoconsumo. En primer lugar, como un mecanismo para reducir las facturas eléctricas de las personas consumidoras. Y es cierto que la energía que se produce es la que no se paga, y esto es especialmente relevante en la lucha contra la pobreza energética, por lo que creemos que es una herramienta a promover en hogares vulnerables. En segundo lugar, el autoconsumo reduce la congestión, las pérdidas y previene inversiones futuras en infraestructuras de la red. Y la Unión Europea habla sobre todo también de peajes justos, que por una parte apoyen la transición a las renovables, que sean simples y que sean transparentes, todo lo contrario de lo que tenemos hoy en día. Estos peajes a las instalaciones de autoconsumo creemos que deben partir de una auditoría de costes y peajes que reformen el marco regulatorio actual, que es injusto, que es opaco, y que supone un trasvase continuo de rentas de las familias y las empresas al oligopolio eléctrico. Por ello, instamos a que el autoconsumo tenga la importancia que debe tener en una nueva política energética, que se deroguen las trabas administrativas y que haya un marco político favorable, entendiendo el autoconsumo como una herramienta de cambio en la política energética y no como un mercado más. Esperamos, efectivamente, que se puedan llegar a acuerdos de calado en la próxima legislatura que reviertan una política energética que hasta ahora ha sido reaccionaria y que nos deja muy lejos de la vanguardia económica, productiva y climática mundial. Europa está mostrando ya el camino. Esperemos que nos podamos poner a trabajar y no ir a remolque, como en muchos casos, en la política energética. Muchas gracias. Gracias. Gracias.